La artista visual española Beatriz Ruival inaugura en el Centro Cultural Español en Miami la exposición de lo que pudo haber sido y no fue, en la que Reivi indica la memoria, la nostalgia y los recuerdos como mecanismo de defensa en un mundo fragmentado y globalizado. Serán tres las series expuestas por la artista hasta el próximo 15 de diciembre. Roma 1974 supone testimonios de gran valor histórico y personal, ya que se realizó a través de sus películas inéditas en Super 8 que el artista recibió como herencia de sus tíos Mercedes Ruival y Agustín Pérez Bellias. El cortometraje documental que el artista realizó gracias a una beca de la Real Academia de España en Roma supone un trabajo de investigación y un descubrimiento personal en las calles, estudios y otros lugares frecuentados por personalidades de la cultura italiana e internacional de la que sus tíos formaban parte. Además, el proyecto consta de una serie fotográfica de más de 500 imágenes llamada 234 días, que corresponde al tiempo que Ruival pasó en Roma con esta búsqueda a través de los espacios y los objetos y las huellas que fue descubriendo y unos textos que le sirvieron de diario y que la cineasta quiso dedicar a su hermano fallecido. Madre es otro de sus grandes proyectos que a través de 50 instantáneas de objetos personales y cotidianos se convierte en un retrato poético de su propia madre Carmen, fallecida en abril de 2010. Además, madre, cuyo libro fue uno de los finalistas el mejor libro de fotografía del año en 2015, tanto en España como en Grecia, está apoyado por dos trabajos audiovisuales, uno de los cuales es un recorrido emocional por la vivienda materna en Galicia antes del proceso del cierre de la casa.